Gracias Señor, levanto mis manos para agradecerte Jesús Bendito Dios, este alabanza es coche Levanto mis manos para agradecerte Lo bueno que has ido conmigo Bendito Jesús Bendito Dios Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Bendito Dios Bendito Dios Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Levanto mis manos Bendito Jesús Para agradecerte Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Dios 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 por bendecirme, por bendecirme, gracias Jesús, gracias Jesús, por ayudarme, por bendecirme, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, por el que me invoca, será bendecido, dice tu palabra papá, mil gracias Señor, por la vida de mi hermano Rubén, y Sebastián, gracias. Amén, así que mis hermanos, desde ya, ya estamos gozando delante de la presencia de Dios, verdad, así que, bendiciones mis hermanos. Así que desde ya mis hermanos, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor. Señor, bendígalo Señor, bendígalo la vida de mis hermanos y hermanas, gracias Señor amado, gracias Señor. Voy a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque Él Porque Él Ya me compró Con su sangre Y allá en la cruz Voy a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud Un canto de gratitud Un canto de gratitud Porque Él Ya me salvo Ya me salvo Con su sangre Con su sangre Allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Hermanos y hermanas te llaman Dios y te doy Señor ¡Gracias! Te doy una bendecirubravilla ¡Graciasjú! La vida de mi hermano Rubén, la vida de mi hermana Sebastiana Señor Bendígalo Dios amado, la vida de mi hermano Julio Fos Bendígalo Dios, denle fuerza y valor en esta mañana Aunque débil soy Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Dale gracias hermano Gracias te doy Jesús Por la paz que tu me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Por la paz que tu me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Gracias te doy Jesús Gracias te doy Jesús Gracias te doy Jesús La vida de mi hermano Rubén Citar Bendígalo su trabajo, su vida, mi hermana Sebastiana Gracias te doy Jesús Gracias te doy Jesús Gracias te doy Jesús Amén Así que bendiciones en la vida de todos los hermanos Así que mis hermanos Así que desde ya Mucho ánimo hermanos y hermanas en la vida de ustedes Bendiciones hermanos Si no hay batalla no se puede ganar Pero a través de todas las dificultades podemos ganar todas las cosas hermanos Así que bendiciones Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Todos ganaremos la batalla Mamá está en la batalla Mamá está en la batalla Los hijos están en la batalla Junto ganaré la batalla Junto ganaremos la batalla Batalla no es batalla Batalla no es batalla Bendiciones hermana Bendiciones hermana Bendiciones hermana Romelia Paz y bien Batalla no es batalla Batalla no es batalla Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Juntos ganaremos la batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Así que bendiciones hermanos Tenemos que estar firme Delante la presencia de Dios Así que desde ya mis hermanos católicos Luchémonos Para ganar esta batalla Para vencer esta situación En el nombre de Dios Ánimo mis hermanos Que el Señor nos bendiga Viva la fe, viva la esperanza Así que bendiciones hermanos Viva nuestra fe Viva nuestra iglesia católica Así que ánimo mis hermanos Tenemos que batallar Tenemos que ganar En el nombre de Cristo Jesús Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Que viva la fe, viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, 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 v Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva la rey. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará, mi alma volará. Mi alma volará. Al son de las trompetas, mi alma volará. Así que hermanos, procura estar en el camino de Dios, nunca te alejes de Dios, viva nuestra iglesia católica. Aleluya, gloria a Jesús. Bendiciones hermano Rubén y Sebastiana. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la fe. Que viva, viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la fe. Las nubes, su iglesia levantar, si tú no te preparas, aquí te quedará. Diciendo conmigo todos, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Así es, Señor, arriba ese ánimo, hermanos, porque Dios pronto viene a levantar a su iglesia. ¿Cómo estás en tu vida, mis hermanos? Luchémonos trabajando en el nombre de Dios. Aleluya. Amén, hermanos, así que bendición. A nada tengo miedo de este alabanza. Para todos los hermanos católicos y bendiciones, hermanos y hermanas. Paz y bien, y tenemos que pasarlo mejor. Tú estás en sintonía en tu casa, dale volumen a tu radio, porque es lo más lindo escuchar la alabanza y la palabra de Dios. Así es, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oiga este alabanza, hermanos y hermanas. Si vienes conmigo, saliéntame, si estás a mi lado, ¿a quién te pedí? La cara no puedo mirar y corregir, Señor, si me proteges, tu amor y tu poder. Si vienes conmigo, saliéntame, si vienes conmigo, saliéntame, si estás a mi lado, ¿a quién te pedí? Nada tengo miedo, nada tengo miedo, nada de temer, Señor, si me proteges, tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo, si vienes conmigo, saliéntame, si estás a mi lado, ¿a quién te pedí? La cara no puedo mirar y sonreír, Señor, si me proteges, tu amor y tu poder. Señor, Señor, si tú estás a mi lado, Jesús, ¿a quién te temer miedo, Señor amado? Gracias, Señor, si vienes conmigo, saliéntame, si estás a mi lado, ¿a quién te pedí? A nada tengo miedo, a nada de temer, Señor, si me proteges, tu amor y tu poder. Que largo es mi camino, que noto mi dolor, de un árbol me da sombra, no escucho una canción. Será que a nada puedo mirar y sonreír, Señor, solo tú quedas, tú solo conmigo a mí. Si vienes conmigo, saliéntame, ven, si estás a mi lado, ¿a quién te pedí? Si vienes conmigo, si vienes conmigo, saliéntame, si estás a mi lado, ¿a quién te pedí? Señor, bendígalo, Dios amado, a todos los hermanos católicos, Señor, no católico, bendígalo, Dios. Si estás, Dios mío, en nuestras vidas, ¿qué en contra de mi dice tu hierro, San Pablo? Dios. 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 Dios.